Muy pero muy buenas noches, que gusto me da poder saludarlo, bienvenido a la mejor información del pronóstico del tiempo y si ya está cenando, muy buen provecho, disfrutando ya de esta noche de viernes, arranque de fin de semana, ha sido una jornada tremendamente cálida, al momento hay 30 grados centígrados, va a continuar el descenso alrededor de las 22 horas, vamos a estar teniendo un valor de 24 grados, sigue siendo una temperatura agradable, así que aprovechar que ya es fin de semana, si va a tener algún compromiso al aire libre, alguna reunión familiar, o con los amigos, vaya planeando los próximos días, vamos a continuar con temperaturas sumamente frías, cálidas, para el día de mañana sábado mínima de 20, máxima llegando a los 36 centígrados, favorece el cielo mayormente despejado, al igual que para el próximo domingo, sin embargo a partir del domingo nuevamente ingresa el sistema frontal número 37 ya de la temporada, que traerá un ligero descenso, mínima de 15, la máxima llegando a los 29 grados centígrados, lunes mínima de 14, por la tarde máxima de 25 grados, hay presencia de nubosidad y la humedad se empieza a incrementar hasta un 20%, ya para el próximo martes, cielo totalmente nublado, favorece a lluvias durante casi todo el día, además que vendrán acompañadas de actividad eléctrica, mínima de 12, máxima de 23, continuando para el próximo miércoles con las temperaturas a la baja, por la mañana 8 centígrados y solamente una máxima de 16, para el resto de la localidad mínima desde los 9 hasta los 20 centígrados, cielo mayormente despejado, por la tarde temperaturas sumamente agradables, máximas que se estarán incrementando entre los 28 para el caso de Doctor Arroyo, hasta los 37 centígrados para el municipio de Lampasos, mientras tanto en el territorio de Coahuila valores muy similares, por la mañana mínimas entre 14 y 17 grados, nubosidad sobre todo para Piedras Negras y Monclova y para el resto de la región, las máximas estarán elevando hasta los 34 grados centígrados, temperaturas muy similares son las que se presentan en la región de Tamaulipas, mínimas que varían entre los 17 y 21 centígrados, también predomina la nubosidad en la mayor parte de la región y ya para la tarde máximas de hasta 35 centígrados, viajamos ahora al territorio tejano, donde en Dalas principalmente hay una temperatura sumamente fría, para que usted salga bien abrigado de casa, porque la temperatura a pesar de que va a subir durante la noche, nuevamente vamos a continuar con el descenso, mínima de 3 máximas llegando a los 20, observamos nubosidad en la mayor parte de la localidad y ya para la tarde las máximas poco a poco se estarán incrementando, el termómetro va a la alza llegando hasta los 34 grados centígrados. ¿Qué sucede en el resto de la República Mexicana? Le comentaba desde el bloque anterior, seguimos con presencia de nubosidad y humedad elevada, esto principalmente al norte y noreste de la República, todo esto es debido a que el sistema frontal número 37 va a ingresar durante los próximos días y a pesar de que el frente frío número 36 ya se encuentra alejado de las costas de nuestro país, sigue dejando secuelas, interactúan también canales de alta y de baja presión y esto es lo que provoca los cambios en las temperaturas, descensos importantes a partir de los próximos días y también hay presencia de nubosidad para que usted lo vaya contemplando, sobre todo si va a tener algún compromiso al aire libre. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que tenga un excelente fin de semana, estamos en La Mira.